Soy José Luis Solá, soy médico veterinario, soy buzo, también Open Water Diver y esta es mi primera vez que vengo acá a Fundación Sumergida. La verdad que ahora que vine, estuve y participé como voluntario, me voy con el corazón pero hinchado. Es una experiencia maravillosa. Cuando nos vamos con el alma llena y tenemos el alma de esa manera, somos felices. Yo creo que la vida se basa un poquitito en eso, aunque no sean buzos, aunque no sean kinesiólogos, lo que sea. Aquí todas las manos ayudan, aquí lo que importa es el corazón y eso finalmente es lo que hace que aquí seamos útiles y que podamos ayudar al resto. Los dejo a todos invitados, que puedan venir, que participen, que se integren acá a la Fundación porque de verdad, yo hoy día, siendo mi primer día, me voy con el corazón inflado de amor, de sonrisas, de miradas, del cariño que aquí existe. ¡Gracias!